Porque durante este periodo de gobierno la situación de las mutualistas ha estado sobre el debate público y político, principalmente ante el cierre de Casa de Galicia, la intervención del CASMU, y en ese contexto el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres, presentó un informe que analiza el estado actual del sistema de salud del Uruguay y a su vez establece propuestas para optimizar el sector. Vamos a estar profundizando en las principales conclusiones y para eso recibimos al director ejecutivo de Ceres, el economista Ignacio Muncho. Ignacio, bienvenido. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal, Nico? Bienvenido. Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¿Cuál fue el disparador? ¿Qué lo llevó a armar este trabajo? Bueno, hace muchos años que este sector a mí me tiene preocupado, en lo personal, y realmente quería y queríamos entenderlo a fondo. Primero porque más allá de los casos puntuales que recién comentaban, es un sector muy grande, ¿no? O sea, representa casi el 10% del PBI del Uruguay. Y a su vez tiene, obviamente, impactos indirectos con otras actividades asociadas, encadenadas con el sector. Y además la tendencia muestra que cada vez va a ser más importante. Porque obviamente la gente cada vez, por suerte, vive más. La tecnología disponible permite mejoras en la calidad de asistencial, en los aspectos más complejos que uno puede imaginarse. Por lo tanto, todo indica que esto va a ser cada vez más importante. Entonces nosotros como institución, seres, nos planteamos en el marco de una campaña electoral como insumo para la discusión de un tema que obviamente trasciende a todos los partidos políticos y los afecta directamente porque afecta a toda la ciudadanía del país, trabajarlo a fondo. A fondo, a fondo, fueron muchos meses de trabajo con un gran equipo de mucha interacción con especialistas, ¿no? Hablamos con ex-ministros, tuvimos larguísimas charlas con Daniel Olesker, con Daniel Salinas, con José Luis Alcián, con Cristina Lustenberg, con gente de investigación asociada a la salud como Carlos Batiani. La verdad que, como Daniel Arroyo, fue, hasta con la Asociación de Pacientes del Uruguay, nos encargamos de escuchar a todos para poder armar un documento que está disponible y la verdad que creo que se logró sintetizar en un solo documento algo que es muy complejo, es tremendamente complejo. Fue un desafío muy grande para nosotros poner en la menor cantidad de hojas posible algo tan grande y tan complejo, con el público objetivo que es, no la persona que trabaja en la salud, el especialista en la economía de la salud, no, el público objetivo es un diputado promedio de cualquier partido que va a tener que estar tomando decisiones en los próximos tiempos, en los próximos meses, en los próximos años asociados con el sector y que creemos que le ayuda mucho tener este material donde agarra toda la información disponible, que hay mucha, por eso también, o sea, hay mucho dato perdido por distintos lugares de las páginas web y de documentos, PDF, tanto a nivel local como internacional, porque también juntamos mucha información para comparar cómo está el Uruguay. Y después de este preámbulo, ¿cuál es la primera conclusión que llegamos después de todo este trabajo? Que el sistema no necesita otra gran reforma, que la reforma que se implantó en el año 2007 fue una buena reforma que ha dejado al país posicionado con un sistema que es bien valorado a nivel internacional, cuando uno ve rankings, Uruguay lo deja posicionado bastante bien, que es bien valorado también por los propios usuarios en encuestas de opinión, la gente está en general satisfecha, pero, y acá es donde viene la complejidad del trabajo, para poder sostenerlo en el tiempo esto, para poder mantener esta calidad con desafíos crecientes de costos y tecnológicos, hay que hacer muchos ajustes, son muchas perillas que hay que mover al mismo tiempo a lo largo y ancho de todo un sistema súper complejo de interacciones, de intereses, para hacer funcionar mejor al sistema. Ahí quería hacerte una puntualización porque el trabajo pone a Uruguay, el sistema de salud uruguayo, bastante bien rankeado en la región, en fin, pero hay un tema que el sistema de salud uruguayo no ha podido solucionar y no puede, y hay números que así lo plantean, incluso una encuesta de equipos, que tanto las personas que se consideran en buen estado de salud, como las que se consideran en mal estado de salud, tienen un problemón, que es los tiempos de espera de los motoristas, y ese debe ser hoy, seguramente, el problema más grande que tiene el sistema de salud uruguayo. Ahí hay que, algo hay que hacer. El 90% de los usuarios dicen que ese es el principal problema, está presente en la opinión pública. Creo que sí, obviamente, es un problema, hay que entender las causas de ese problema y la complejidad de solucionarlo, porque eso obviamente es un tema de recursos, ¿no? O sea, tiempo de espera en qué. Bueno, en especialistas, ¿cuál es el ideal de un usuario? Poder acceder a su especialista de confianza en el menor tiempo posible. Por lo menos en un tiempo razonable. Entonces, ahí el sistema tiene que lidiar, obviamente, con una demanda muy grande y una oferta muy limitada, porque es ese mismo especialista que tiene que estar disponible para muchas personas. ¿Cómo se soluciona eso? No hay magia, hay muchos factores. Y yo creo que donde hay que empezar a pensar y estar permanentemente atento en las mejoras en el sistema de salud es por el lado de la competencia. O sea, la competencia es la única solución que corta transversalmente al sistema que puede dar soluciones a ese y a muchos aspectos más que tiene. A mí me gusta hablar de, para el sistema de salud, que se necesita incentivar más la competencia... Entre las mutualistas. Que sea una competencia responsable. Este es un tema que mucho se ha hablado. Sí, pero una competencia basada también en la transparencia de la información. Porque si no, la publicidad y el marketing... Bueno, ahí empiezan todos los temas. Por eso hay una competencia responsable. Pero primero, déjame decirte, leo un dato que me parece muy importante. Nosotros estudiamos a fondo dos episodios donde se permitió competir. En el año 2017 había estado cerrado el corralito por un par de años y 55.000 personas tuvieron la oportunidad de cambiarse. Previo a la pandemia, que había estado cerrado, ¿se acuerdan? El corralito mutual, que es aquello que permite a las personas moverse mutualista. Analizamos a fondo ese episodio. ¿Y qué dio? Algo que para mí era bastante obvio, pero cuando uno lo mide y ve los datos, se demuestra que aquellos mutualistas que ganaron afiliados de las 55.000 personas que se cambiaron, tenían muchísimos mejores indicadores de calidad asistencial que los que perdieron. O sea, la gente en aquel momento eligió a las instituciones médicas que le daban mejores servicios. O sea, cuando se les permitió, porque estaban atrapados en el corralito, se les abrió el corralito, fueron a elegir y eligieron bien. Otro dato, la misma línea, los últimos tres años, ya no 2017, los últimos tres años acumulados, todos los traspasos que hubo con un sistema que ahora está más flexible que en el pasado. Cuando uno ve las instituciones que han ganado afiliados, son las que tienen mejores médicos per cápita, tanto especialistas como generales. Mejores testeos, por ejemplo, mamografías, papá Nicolau. Tiene mejor servicio. Entonces la gente elige bien. Primero hay que confiar más en la gente. Y eso es la llave para la mayoría de los cambios. Por eso puntualmente nosotros en el informe decimos que hay que reducir el corralito, o sea, el tiempo de permanencia de una institución de dos a un año. Porque eso va a ser mejor la competencia. Y en otros países del mundo que tienen sistemas comparables, es un año. Bueno, ahí ustedes marcan, ustedes ponen 10 desafíos, ese es el primero que ponen, mejorar la competencia. Marcan estas ventajas vinculadas al tema del mercado, pero marcan como desventaja que justamente se pueden incrementar gastos ajenos a la salud, como la hotelería o la publicidad, y también reducir la estabilidad de los prestadores de salud. Bueno, por algo existe, ¿no? Por algo existe el corralito para darle estabilidad de la cantidad de pacientes que tienen que atender una institución y limitar los gastos, digamos, paralelos a atraer a las personas. Nosotros creemos que esos gastos son secundarios con respecto a la ganancia que genera la competencia en la calidad asistencial del sistema y la eficiencia, que es lo que hoy se necesita, que es mucho más grande lo que se gana que lo que se pierde con la competencia. Obviamente hay costos no deseados de excesos tal vez de publicidad o de servicios VIP que obviamente se compite en aspectos asociados a la salud, lo que en principio no está mal, ¿no? O sea, no está mal, siempre y cuando el financiamiento sea genuino de estas actividades. Acá creo que tenemos que permitirle a las instituciones actuar, pero también controlarlas. Por eso hablamos de una competencia responsable. ¿Por qué responsable? Y esto viene asociado con eso. Porque, bueno, el Estado financia mucho esto y da instrumentos financieros a las mutualistas como fideicomisos para poder tener un acceso al financiamiento que no tienen en el sistema bancario, no pueden acceder al financiamiento fácilmente. Les da un aval, una garantía al Estado. Al estar interviniendo, ya sea de forma efectiva como ha pasado ahora con algunas instituciones o de forma más indirecta como lo ha hecho cada vez que asiste con una garantía, el Estado tiene una responsabilidad ante todos los que pagamos impuestos de controlar ese financiamiento que le está dando. Ahí nosotros por eso planteamos que tiene que mejorarse ese relacionamiento que hay entre el gobierno y las mutualistas con una institucionalidad nueva, hablamos de una superintendencia financiera de las mutualistas, porque es una realidad que llegó para quedarse, que va a haber permanece. Ya hay hace muchos años en el Ministerio de Economía un plantel de gente que interactúa permanentemente con las mutualistas, creemos que eso tiene que institucionalizarse mejor porque la competencia naturalmente exige el control del financiamiento que se le da. Y también en el marco de una competencia hay que ser consciente que lo que ha pasado en estos años, que instituciones que no pueden continuar funcionando, que necesitan un apoyo extra, es normal que pase parte del sistema, entonces el sistema tiene que tener los mecanismos para actuar. Y ahí planteamos nosotros un protocolo de cierre, un protocolo de cierre. Como fue el caso de Casa de Galicia, que no estaba claro, por ejemplo, ¿qué implica un protocolo de cierre? Bueno, una mutualista no puede seguir funcionando. Los médicos van para determinado lugar. El personal no médico, ¿a dónde va? ¿Proporcionar a los usuarios que se reparten en otras instituciones? ¿Sí o no? Sí. ¿Y las cargas sociales? Porque ahí aparecían problemas. Por ejemplo, los pagos al BPS y los aportes sociales. ¿Quién se va a ser responsable? Bueno, eso tiene que quedar claro ya. Pensando que tal vez no venga ningún episodio negativo como hemos tenido. Pero si viene, hay que tenerlo ya pronto y acordado por todas las partes. Trabajadores, empresarios, el Estado. Porque al tener las reglas de juego claras, facilita los episodios que pueden pasar. Acá tenemos que tener que pasar. Pero en el fondo, y volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo mejoramos los tiempos de espera? Bueno, creo que la única forma que se puede mejorar los tiempos de espera es que los tiempos de espera estén como parte del sistema. Uno, que la gente elija a los que tienen menores tiempos de espera. Por lo tanto, los que tengan menos tiempo de espera van a ir a buscarlo. Y dos, que es algo que está previsto en la reforma original cuando existen las metas asistenciales. Es un concepto muy importante. Hay que entender bien que hay dos instrumentos claves que tiene el sistema de salud, que son las cápitas, que es lo que se le paga a cada institución por la cantidad de usuarios que atiende. Por lo tanto, cuanto más atiende, más cápitas. Por eso la competencia está pensada en su origen del sistema, en el origen mismo. Y después las metas asistenciales, que puede ser un aporte extra. Si se cumplen determinadas metas asistenciales, van más recursos. Eso es un instrumento que se ha usado muy poco en estos años. Y ahí se puede incluir los tiempos de espera. O sea, que haya un meta asistencial asociado a los tiempos de espera, dado que es lo más importante para los usuarios, y que eso tenga un beneficio para el que los cumple. Y también que haya buena información, porque ese es un gran déficit que tenemos. Información en tiempo real de la calidad asistencial es clave para la competencia, no lo tenemos. Hay mucha información desactualizada. Y con datos raros de los tiempos de espera. Uno entra a tu servicio, que es una página donde está toda la información, y encuentra tiempos de espera irrisorios en las distintas especialidades que son un poco creíbles los datos que están ahí. Hay que también sincerar, poner datos genuinos, y que eso esté también auditado en algún sentido para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Por ahí va. Pero todo esto que yo estoy diciendo, que es fácil de decirlo, hay que implementarlo. Pero no es cambiar el docimiento del sistema, es hacerlo funcionar mejor. Pero yo entiendo perfecto el razonamiento, en mayor competencia, y si la gente está evaluando y decide bien, en general, cuando se cambia de institución y va hacia las que tienen menores tiempos de espera, eso genera un incentivo para que el sistema mejore. Ahora, ¿dónde es el cuello de botella de por qué tenemos los problemas tan generalizados respecto, por ejemplo, a este punto de los tiempos de espera? Porque uno podría pensar que si en definitiva, por ejemplo, las cápitas están bien pagas y hay algo sobre que eso deberíamos hablar ahora, en realidad, si yo tengo muchos tiempos de espera, si tengo más médicos atendiendo por esos tiempos de espera, voy a tener mayores cápitas y entonces resuelvo el problema simplemente con una cuestión de mercado. Voy a estar atendiendo más, voy a estar recibiendo más, y encima la gente va a estar más contenta. Parecería que hay algo en esa lógica que igual no está funcionando. Bueno, los incentivos no están del todo bien. Pero ¿hay especialistas suficientes, por ejemplo, para eso? Bueno, también está establecido en el documento, que es muy amplio, están todas las aristas tocadas, ahora obviamente acá estamos haciendo un súper resumen al respecto. Hay necesidades de gestionar mejor la formación en determinadas especialidades, ahí la coordinación con la Universidad de la República es clave, las universidades privadas, todo lo que es el interior versus Montevideo, todas esas complejidades existen y están analizadas a fondo. Ahí con el interior hay particularidades, ¿no? Todo esto del corralito corre para Montevideo, pero no para el interior, donde de repente hay una institución o dos. Sí, o sea, y también otra cosa. Y también hay peores servicios al norte de Río Negro, en muchos casos hay peores servicios. Por supuesto, y obviamente la ausencia de especialistas es un problema muy grande en el interior. Ahora, tampoco se puede dejar afuera ACE, ¿no? Porque tengamos claro que hay mucha gente en el país, más de un millón, cerca de un millón y medio de personas que se atienden en ACE y el sistema. Y aquí voy a volver, esto lo he hablado mucho con Daniel Olesker, ¿no? Voy a volver a la inspiración original de la reforma del año 2007, ¿no? ¿Qué decía la reforma? Que querían hacer un sistema integrado. ¿Qué es integrado? Que está todo junto, ¿no? Y que en teoría la gente pudiera elegir entre ir a una mutualista o ir a un hospital de ACE que compitan también entre sí con la calidad. O sea, ese era el sueño, ¿no? Tener una homogeneidad de calidad de atención, que es otro de los puntos que está en el informe, la falta de homogeneidad de calidad de atención, donde es mucho peor el servicio que se da en ACE que en el que se dan las mutualistas. Cuando no debería, porque el propio sistema se pone como principio rector, tener una equidad en la asistencia básica, no en la hotelería, pero sí en la asistencia básica sanitaria. Ahí también hay que buscar mecanismos dentro de ACE para que haya capacidad de competir entre los hospitales públicos y no estén centralizados en su gestión. Estamos hablando de cosas que el propio sistema quería hacer. Lo que nosotros vemos, después del tiempo que ha pasado, es que hay que ajustar el sistema y volver a los principios que se planteaba, que ha fracasado. Otro es la prevención. Cuando se habló del sistema, capaz que se acuerda la gente cuánto se hablaba de la importancia de invertir en prevención, en salud. Porque si uno se invierte en prevención, ahorra. Bueno, poco ha cambiado la prevención en todos estos años. Entonces yo estoy yendo al origen. Estoy diciendo, mirá, analizamos lo que ha pasado en todos estos casi 15 años, y decimos, mirá, el sistema, la idea estaba muy bien. Sigamos trabajando en esa idea y hacer lo que no se hizo. Bueno, volviendo al origen del sistema, hemos hablado acá varias veces, y vos lo nombraste, por eso te lo pregunto, sobre el tema de los servicios VIP. Y incluso hay una comisión en el Parlamento que lo está analizando. Eso, de alguna forma, va en contra, en algunos casos, de lo que era el origen o la idea del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde todas las personas iban a poder acceder a la misma calidad de servicios. Y acá el Sindicato Médico del Uruguay denunció, por ejemplo, que en alguna mutualista las personas que pagaban un poco más tenían preferencia a la hora de atenderse incluso en una emergencia. Eso, en realidad, es algo que debería, por lo menos, ser regulado si se hace algún cambio como lo que ustedes están planteando. Lo que hay que entender es que lo que el Sistema Nacional Integrado de Salud plantea como objetivo es la calidad sanitaria, no la hotelería. O sea, se puede competir con diferenciales, y si la gente está dispuesta a pagar más por tener mejor hotelería... Una habitación privada, por ejemplo. Una habitación privada, más linda, lo que uno quiera, eso está previsto y no hay ningún inconveniente que eso pase. Eso es una cosa, pero otra cosa es la prioridad de la atención. Sí, eso no está previsto y se tiene que poder corregir. Pero también está atado al problema de las cápitas, ¿no? Porque muchas veces las instituciones de asistencia médica colectiva, las mutualistas, tienen que buscar recursos extra porque no alcanza el financiamiento de las cápitas. Mirá este número. Las cápitas han evolucionado en los últimos 15 años con la inflación, con el IPC, con el costo de vida en el Uruguay. Pero muy por debajo del índice medio de salarios, que son dos terceras partes del costo de las mutualistas. Entonces, las mutualistas están recibiendo una cápita que se ajusta menos que la mayoría de sus costos que tienen de funcionamiento. Por lo tanto, tienen que remarla de atrás y, entre otras cosas, buscando servicios asociados para poder cerrar las cuentas y tener ingresos extras que no estaban previstos. Entonces, les digo, hay que trabajar sobre las cápitas y sobre las metas asistenciales. Del sistema originalmente creado y hacer las cosas que se dijeron que se iban a hacer y que nunca se implementaron. Y todavía estamos a tiempo. Por eso al principio decían, no es una nueva reforma de la salud. Es mover las perillas que estaban previstas en el sistema para mejorar la calidad de atención. La clave, el hilo conductor, es que haya más competencia en la salud. Eso es lo único que puede generar genuinamente mejoras de servicio cuando no se puede competir por el precio. Porque el precio está fijado. Entonces, lo que hace, si yo te ofrezco más calidad para el mismo precio, la gente, si puede elegir, va a ir, obviamente, con la inestabilidad que va a tener el que a nadie le gusta la competencia, a las empresas no les gusta la competencia. A las que les gusta la competencia son a las personas, a los usuarios que se ven beneficiados. Eso tenemos que, no tenemos que tener miedo en hablar de competencia en la salud, porque eso es lo que permite mejorar los aspectos que hoy faltan. Quiero plantear otro tema, que es el siguiente. Acá se gasta el 10% del PBI, prácticamente un poquito menos. Es mucho. Y en un país que está todo el tiempo viendo de dónde puede sacar para urgencias que tiene. Hay una idea, no sé, alimentada quizás en parte por el folclore popular, pero también con hechos concretos que han pasado y que han sido denunciados, que nace y está más oculto en el sistema privado, que cierta connivencia en servicios que son tercerizados, pero que terminan prestando los propios detectivos o los propios médicos y, bueno, gente que se enriquece mucho y un sistema que se empobrece a veces y no presta los servicios. ¿Cómo se ataca eso? Bueno, primero, el gasto en salud de Uruguay, cuando uno mira los dos indicadores que permiten compararlo a nivel internacional, es cuánto gasta el Estado y cuánto son los gastos de bolsillo que gastan las personas. Y Uruguay está, digamos, en el espacio de países que tienen una ponderación de gastos personales y del Estado, que es el saludable. Uruguay no es que gaste mucho, gasta lo que gastan los países que mantienen estándares de atención y de calidad sanitaria del Uruguay. Ahora, logra peores resultados. Logra peores resultados con respecto a lo que gasta, por ejemplo, en esperanza de vida saludable. O sea, cuántos años de vida saludable tiene una persona en Uruguay que es cuatro años menos que países desarrollados que gastan más o menos lo mismo que nosotros. Es donde viene el problema de la deficiencia. No hay que gastar mejor. Pero no es que gastamos más que otros. Gastamos lo mismo, pero con peores resultados. Después lo que tú estás hablando son patologías que tiene el sistema. Por eso decía que hace, es importante, que entren en un régimen de competencia y descentralización. O sea, que cada hospital pueda tener mayor independencia y también competir por los usuarios. Como estaba inicialmente concebido y que nunca se pudo implementar por las complejidades que tiene, porque también en eso está establecido en el documento, todos estos cambios que hay que hacer son todos complejos porque hay intereses genuinos creados por actores que son parte del sistema históricos y que, bueno, la única forma sostenible en el tiempo de ir cambiándolos es con incentivos adecuados. Y el sistema los tiene, con las cápitas y las metas asistenciales. Hace y meter hace en esa misma lógica. Por ahí nosotros vemos, y esto se articula gran parte de los desafíos que vienen desde los tiempos de espera, pero también por que sea el sistema que ofrezca la misma calidad de asistencia a todos. Pero bueno, los 10 puntos que están establecidos en el informe, que cada uno es un mundo, ¿no? Por eso también hay que tener claro. Si uno hace un doble clic en cada uno de esos, podemos estar horas hablando de cada uno de los problemas y por qué tenemos lo que tenemos. Yo tratando de ser lo más resumido posible. Una cosa que es importante, que creo que también está en el informe, más allá de los problemas que tenemos, son las oportunidades, que hay a nuestro juicio dos oportunidades claras para poder aprovechar. Una es la investigación clínica. O sea, Uruguay es un país que tiene condiciones como para traer inversiones en investigación científica asociado con la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los laboratorios a nivel internacional pagan mucha plata para testear determinados medicamentos y lo hacen en países que le dan condiciones de investigación adecuadas. Y les digo tres ejemplos muy exitosos. Australia ha logrado en los últimos 20 años que esto sea una industria en el buen sentido, que atrae capitales, atrae trabajo, le genera beneficios para los pacientes, pero también para la comunidad científica instalada en el país. Dinamarca es otro caso con mucho éxito y América Latina, Chile ha logrado en los últimos tiempos posicionarse y atraer estas investigaciones. Pero para que se entienda, para testear un medicamento se necesitan protocolos muy exigentes para que este testeo sea validado a nivel internacional. Uruguay lo puede hacer. ¿Qué está trancando hoy eso Uruguay? Hay, por ejemplo, comités de ética que demoran mucho en expedirse, que no están entendiendo cuáles son las lógicas que funcionan a nivel internacional, normativas que no nos permiten. Y lo que nosotros sentimos es que estamos perdiendo oportunidades de que se desarrolle la investigación, que haya recursos para el sistema de salud externo. Porque estamos diciendo la necesidad de recursos. ¿Cómo traemos más recursos? Bueno, si hay recursos internacionales que están buscando lugares serios, que se respeten los protocolos. Porque en el fondo acá lo que más importa es la seriedad que puede ofrecerle un país a instituciones internacionales, multinacionales que juegan en la A. Bueno, Uruguay puede ofrecer eso. Hoy no lo estamos logrando atraer por culpa nuestra. Porque no estamos dándole la normativa necesaria. Es como que quieren venir y no queremos dejarlos entrar insólitamente porque nadie se hace responsable de dar un argumento en contra. No es que hay alguien que está diciendo no queremos que venga investigación clínica uruguay porque es mala por determinada razón. No, es que está mal hecha la regulación y entonces no terminan de venir. Esos son los tipos de nudos que hay que desatar y no es solo en el sistema de salud. Esto pasa mucho en muchos sectores del país que creo que no nos podemos dar el lujo de seguirlos teniendo cuando hay interés de invertir en el país. Tenemos que abrir las puertas y no cerrárselas. Ignacio, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias. Muy amable. Ahora cuando son las 9 y 41.